Hola amigos, soy ByPayasicZixZig Hoy día les voy a enseñar como instalar el PCDJ Reflex para Denon DNHC 4500 y las otras Denon que también se pueden configurar antes de todo, yo subí este programa, Madel Parcha, Madel Crack, a una página para que a todos ustedes la puedan descargar se llama así el nombre del archivo PCDJ Newp y se trata del Denon el programa para Denon PCDJ Reflex 1.0.1.6 que es el Parche más el 1.1.5 que es el programa más el Crack pueden descargarlo desde una página que voy a dejar al costado de este video primero, descargamos descargamos esto y y como esto viene en RAR aquí está lo descomprimimos aquí está y vamos al primer paso para la instalación ya que este programa si tú lo instalas solo y lo desechas a correr suelta un pito cuando tú conectas que es una falla que trae este programa y por eso salió la actualización la 1.0.6 terminamos de instalar el 1.5 0.0.1.5 instalamos primero vamos a hacer de nuevo instalado segundo paso instalamos el setup pctreflex1.0.1.6 que es el Parche como muestra aquí como dice ahí pctreflex1.0.1.6 que es el Parche copiamos 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 este icono y nos vamos a nuestro disco duro C archivos de programa buscamos aquí como muestra aquí pctreflex1.0.1.6 y lo reemplazamos por este de 4.14 que ya está parcheado para comprobar si funcionó hacemos clic en reflex que es el icono y nuestro programa está instalado como vemos está instalado vemos aquí las preferencias general audio para conectar la dnhc 4500 ponemos tenon a asio driver aquí me parece pctreflex ha seleccionado una tarjeta que no está que no existe o sea porque no tengo instalado no tengo conectado la dnhc 4500 en este momento pero ustedes deben poner tenon asio driver output ponemos external mixer aquí y el channel 1 1 2 3 1 2 channel 2 3 y 4 si estuviera conectada la dnhc aparecería aquí 3 y 4 ya y vemos que funciona perfectamente 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 el programa sin que sin ese ruido molesto que traía el otro ya así que para todos nuestros amigos ya saben como se actualiza esto vamos a probar con un tema a ver ahí lo cargo y funciona perfectamente y funciona perfectamente saludos a todos soy paypaya sí